Ahí está, ahora. Ah, pero si no es de disting no podremos chequear. ¿Cuáles son tus juegos? Ah, yo lo probé solo con un GTX 970. Porque el hardware aquí tiene que ver con juegos como Half-Life. ¿Es solo un sueño? No, esto no es. No, esta es aquí. El desarrollo es ahí. ¿Para la hardware? Pero este es mejor que el juego como el juego. Como puedes ver. ¿Tú quieres jugar? Sí, es cierto. ¿Para la banda? 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 ¿Cómo lo hago? ¿Para la banda? ¿No? ¿Para la banda? No. Este es el modelo de tecnología que estamos usando. Es muy bueno, porque aquí tenemos el procesador de GPU. Hay que usar el xe-r o 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 el xe. La esta es muy buena. Es muy bueno. ¡Suscríbete! 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 Este es el final aspecto de la opción. ¿No? ¿ might ya? ¿ Cook? ¿ Oooh, no ha echada? Es un ajuste, ¿hubrá la? ¿Key está ubicación mejor? ¿No se pede hírga de Metallica? ¿Puedo tapar más el am квартиario? Se puede bajar la resolución para que se pueda bajar la resolución. Esto sería la versión final, ¿no? Claro, te lo digo porque es ligeramente más plana. Es ligeramente más plana y con la toma de brazos es muy cómoda. Lo que te quiero decir, pero no sacrificar lo que me acabas de comentar, sería el prototipo final. Quiero decir que me habías dicho que como antes se podía actualizar el hardware... Sí, bueno, sí es más final. Este es un prototipo, vale? Aquí no hay de cable dentro que no veas. Ya, ya, ya. Es la electrónica final y aún así se podrá abrir y... Ya, perfecto. O sea, de hecho solo una única placa. Ah. Toda la pantalla, todo lo... Claro, va a ser lo que va a ser el aspecto final de la consola. O sea, va más o menos la sensación de juego. Ya, ya, ya. Esto sería la sensación final de juego. Exacto. Esto sería la videoconsola. Más o menos el espacio que tienen. La pantalla, la pantalla sería... No, no te preocupes porque se ha metido el macro. No, pero es que lo hace automáticamente. Claro. Es ahí, claro. Tengo ahí... Ah. A ver... Sabemos que es grande, pero al final una Vita o una 3DS la dira ya va en el bolsillo. Claro, pero teniendo en cuenta todo lo que ofrece... Tiene que ser muy cómoda de jugar también. Efectivamente. A ver, es portátil que yo me puedo sentar aquí y ponerme y taca taca. Exacto. Exacto. Genial. Perfecto. Ahora, por ejemplo, le estáis poniendo, digamos, la potencia gráfica... ¿Qué estáis haciendo ahora? ¿Qué estáis haciendo ahora? Ah, vale, vale, vale. Ah, vale, vale. Ah, vale. Exacto. Exacto. Ah, claro. Que es lo que estaban diciendo ahora. Que se tienen que ver si se... Porque el juego era para... El desarrollo todavía no está aplicado. Vale, 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 vale. Lo vamos a hacer todos los minutos. Ajá. Vale, perfecto. Vale, vale, vale. Me gustaría beber bien porque si... Por ejemplo, podrías jugar por esta video consola a los juegos de Greenlight, por ejemplo. O los juegos de Greenlight. Un juego de... De fin... Todo, todo lo... Yo accedo con mi cuenta de Steam, juego... Un juego de ordenador, ¿así? Un juego de ordenador, ¿así? Un juego de ordenador, ¿así? Un juego de ordenador. Ajá. Un juego de ordenador. Genial. Y ya... Y ya...